El Pueblo Rural Bueno, a nosotros nos va a beneficiar mucho porque esto nos va a servir para transportarlo más cómodamente también a Curacabía. Y espero que sea más económico. Mira, espectacular la noticia porque resulta que el impacto económico va a ser especial para nosotros. Son cuatro viajes que se hacen, creo, diarios. Entonces nosotros tenemos que adecuarlos a esos viajes por nuestro bolsillo. Los vecinos están fascinados, súper contentos porque nos va a ayudar al desarrollo, a la economía de la familia. Porque hay familias que tienen tres, cuatro niños y no les da el bolsillo para pagar el colectivo o el furgón escolar. Esto va a ser pero genial para la comuna. Mira, este nuevo servicio es algo anhelado y muy importante, sobre todo para los adultos mayores, las personas embarazadas y los que tienen discapacidad física. Entonces este recorrido va a permitirnos nosotros la factibilidad de poder movilizarnos con más comodidad y también nos vamos a ahorrar unos pesitos. Gracias. 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 Gracias.